La medicina griega es el primer antepasado de la medicina actual, de manera que es el eje sobre el que se va articulando toda la evolución del conocimiento médico y todos los descubrimientos que se realizan en medicina a lo largo de los siglos hasta llegar a la actualidad. Sin esa medicina no hubiera sido posible la evolución posterior y el desarrollo posterior, y además deja claro, como sabemos, una huella importantísima también en el aspecto formal en la lengua. Los textos médicos antiguos son los transmisores de esa medicina, son los transmisores tanto de los aspectos conceptuales de la doctrina médica antigua, que va cambiando con el tiempo, y son los transmisores de la lengua médica, que también va cambiando, porque a partir de un origen puramente griego, luego se va adaptando a esa evolución y esa lengua va siendo traducida a otras lenguas, y eso es lo que garantiza su supervivencia. Digamos que los textos médicos del pasado no diría yo propiamente que evolucionan. Los textos médicos son lo que son y se mantienen, lo que sí van es cambiando hasta llegar a la medicina actual. Realmente transmiten un conocimiento y unos conceptos médicos en buena parte muy diferentes de lo que es ya la medicina actual, que claro, ha recibido el fruto de avances importantísimos, sobre todo los que se producen a partir del siglo XVII, con el microscopio y la hiatroquímica y el descubrimiento de la circulación de la sangre pulmonar. Entonces los textos nos ofrecen el testimonio de una medicina en parte diferente. No se pueden valorar desde la perspectiva nuestra actual, hay que valorarlos en su momento. Los procesos de transmisión del conocimiento médico se han visto determinados siempre por la traducción. Hubo, sobre todo, además, movimientos en distintos momentos de la evolución histórica, movimientos de traducción a dos lenguas, desde el griego al árabe, desde el griego al latín, y un tercer movimiento de traducción del árabe al latín también. Han sido esos movimientos capitales para la transmisión. Luego ya la traducción a lenguas vernáculas, que vendría mucho después, sería más tardía, ya propia prácticamente de la edad moderna, llegó cuando esas lenguas antiguas dejaron de ser conocidas y de tener la relevancia en la transmisión que habían tenido durante tantos siglos. Pero la traducción ha sido, no voy a decir todo, porque, claro, buena parte es el concepto y buena parte es la forma, la lengua, pero la traducción ha sido uno de los ejes importantísimos para la transmisión de la medicina. Sí, realmente hay un proceso muy importante del griego al árabe, que es un proceso medieval, y luego hay otro proceso muy importante que es del árabe al latín, bueno, quizá pueden formar parte del mismo, del mismo movimiento con una evolución a lo largo del tiempo. Pero hay otros procesos de traducción del griego directamente al latín, muy importantes, uno de la propia antigüedad, del final de la antigüedad, y otro que es el del renacimiento, el de la edad moderna, que fue importantísimo, fue decisivo para arrancar con la medicina moderna y el camino hacia la medicina actual, ¿no?, contemporánea. Bueno, es así porque, con las diferencias que hay entre cada uno y también las diferencias de época, de momento y de concepto, nos transmiten en sus escritos, o bien parte de esa doctrina médica tan importante, Hipócrates yo creo que es el padre, no voy a decir el iniciador, porque también tiene antecedentes, pero está ahí en el origen, y Galeno realiza luego una sistematización de esa medicina grandísima. Otros, eso en cuanto a doctrina, dejan también una impronta importantísima en el lésico, en la terminología médica, van creando los términos. Luego hay otros que son importantes, como el caso de Plinio, reciben también un saber anterior de distintas fuentes y también contribuyen a la difusión de esa lengua médica, en este caso ya pasada al latín, que eso va a tener una gran relevancia para luego la recepción en Europa occidental. Y hay otros autores que ejercen esas mismas funciones de transmisión. Celso, por ejemplo, es un autor del siglo I, un autor que escribe en latín también y escribe una enciclopedia médica que tuvo una gran importancia. Y otros autores tardíos, diría por ejemplo Celio Aureliano, o por ejemplo Orivasio de Pérgamo, que escribe en griego, Aesio de Amida, Pablo de Gina, por supuesto Dioscorides, anterior a todos estos, autor de la materia médica, medicinal. Hay muchos, muy desconocidos, pero hay muchos. No se puede decir, en mi opinión, que sea un mal momento, porque creo que quienes nos dedicamos a ello tenemos, con más o menos dificultad, según las circunstancias, pero tenemos los medios posibles, quizá no, quizá no, serían mejorables, por supuesto, pero podemos salir adelante y realizar toda la investigación que requiere este ámbito de la filología o de la hiatrofilología, como lo queramos llamar. Pero es cierto que es un ámbito de investigación muy minoritario, ello no quiere decir ni que sea bueno ni malo, es un ámbito minoritario que requiere una grandísima especialización. A la hora de formar investigadores, y lo sé por propia experiencia, por mis colegas y discípulos, discípulas, necesitan recibir una formación muy específica y duradera, necesitan entrenarse mucho con los textos, porque son textos que entrañan una gran dificultad, tanto por la doctrina, según las épocas, podemos estudiar textos de la antigüedad, de la Edad Media, de la Edad Moderna, hay que conocer esa doctrina médica, pero hay que conocer las lenguas en las que están escritos, y además la parte técnica de esas lenguas. No es un latín normal, es un latín médico, lo mismo pasa con el griego y lo mismo pasa con el árabe, que además en el caso del árabe, por ejemplo, lo sé por las colegas de mi equipo, digamos que en los momentos iniciales del proceso de traducción son momentos de renovación del árabe, o sea, de creación de un árabe técnico que no existía, científico y técnico que no existía antes, de esas traducciones. Entonces, no diría yo que es un momento muy negativo, es un campo de investigación que no siempre ha gozado de mucha difusión, pero yo creo que las dificultades son esas, pero vamos saliendo adelante.